Se habla mucho de la posibilidad de un, que lo llaman incluso así, frente popular después de las elecciones entre el Partido Socialista, entre Izquierda Unida y Podemos para desbancar de autonomías y alcaldías al Partido Popular. ¿Plantean ustedes algo así? ¿Lo tienen en mente? Todas las encuestas lo que están diciendo es que el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular. Estamos muy cerca, yo vaticino que estamos en una situación en la que podemos hasta incluso superar al Partido Popular el próximo 24 de mayo en número de votos. Vamos a ver, nosotros va a ser en el para qué y no con el quién. Nosotros nos hemos presentado a estas elecciones municipales y autonómicas diciendo que vamos a restablecer la universalidad de la sanidad pública, que vamos a quitar el incremento del copago a la dependencia que ha provocado precisamente el Partido Popular. Nos vamos a presentar diciendo que al menos el 1,5% del presupuesto de todas y cada una de las comunidades autónomas se tiene que destinar a las políticas activas de empleo, sobre todo de aquellos desempleados de más de 45 años. Nos vamos a presentar diciendo que no se puede desarrollar la ONCE, por considerar que es un ataque a la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Por tanto, es ahí donde nos podremos entender con otras fuerzas políticas. Evidentemente, con lo que le he dicho, es evidente que nosotros no vamos a poder pactar con aquellos que han hecho todo esto. Y ese partido ha sido el Partido Popular. ¿Descarta por completo un pacto con el Partido Popular después de las elecciones autónomicas y municipales? Salvando las distancias, le diré que desde luego no vamos a pactar con el Partido Popular y tampoco vamos a pactar con Bildu en Navarra. ¿En Andalucía tampoco van a pactar con el Partido Popular? Mire, le estoy diciendo que nosotros somos los que estamos defendiendo. Mire lo que ha propuesto la presidenta de la Junta en su discurso de investidura. Ha propuesto, por ejemplo, aumentar el 10% a la inversión en dependencia. Ha propuesto aumentar en 3.000 millones de euros las partidas destinadas a las políticas activas de empleo. Ha propuesto extender a 12.000 las plazas de 0 a 3 años en Andalucía. En definitiva, está proponiendo un discurso no solamente de regeneración democrática, sino también de servicios sociales, de servicios públicos y de creación de empleo. Es justo todo aquello que no está haciendo el Partido Popular allí donde gobierna. Con lo cual, desde luego, el Partido Popular y el Partido Socialista son como el agua y el aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!